Como las madres selvas Allá va mi corazón, triste llorando, triste llorando Si has de volver algún día, mañana o quién sabe cuándo Al repetirte mi amor, las penas que estoy cantando Solo una cosa te pido, lindo clavel, lindo clavel Que no me eches al olvido, tu boca sabor de miel Y que no te olvides la promesa que hasta hoy me hace padecer Allá va mi corazón, triste llorando, triste llorando Pum, pu, 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 Gracias.